Canal patrocinado por Gerosa, compra tus juegos al mejor precio utilizando este código de cashback para un 3% de la devolución de tu dinero. Un saludo. Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight, bienvenidos de nuevo a mi canal, vale, como sabéis, llevo unas semanas sin subir vídeos, he decidido, decidí tomarme una semana de vacaciones, gente, porque ya sabéis que me colapso muy fácilmente. Y necesito tomarme un respiro, porque si no, me explota la cabeza y sí que me quemo de verdad, entonces decido tomarme un respiro y volver con más ganas, vale, gente, necesitaba centrarme un poquito, dejar varias cosas claras en mi vida y demás y volver. Por eso os digo mucho, me habéis comentado muchísimo, Geno, ¿por qué no subes vídeos por aquí por el canal? Os digo muchísimas veces, no me canso de decirlo, que me sigáis por Twitter, porque en Twitter he ido avisando de todo, vale, así que bueno, lo dicho. Disfrutad el vídeo conmigo siempre, voy a jugar solito, vale, estas primeras partidas, porque además han reseteado la... o sea, ha sido el final de temporada, me han bajado al rango 18 o así, porque no he jugado nada, vale, con lo cual no he bajado más de rango, me quedé en el rango 12 de superviviente, creo, y 13 de asesino, puede ser. Y me han bajado al rango 18 con los dos, vale, gente, o sea, que vamos a estar jugando con Newbies de nuevo, pero bueno, iremos bajando, vale, ya sabéis, como siempre. Lo dicho, os dejo vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para mor, y estoy deseando hacer eventos como vosotros, gente, pero es que el juego va tremendamente mal, y después de este nuevo parche que han implementado a Bill, vale, al nuevo superviviente este que han sacado en Left 4 Dead, que lo voy a enseñar ahora, por si acaso no lo habéis visto, es este que está muy guapo, me molaría subírmelo, pero como estáis viendo, me estoy subiendo varios a la vez, voy a llegar al 50 con México en Clodet, yo creo, a la vez, y Jake también le subirá al 50, también le subirá a Prestigio 2, aunque ya no le estoy usando mucho, gente, porque me he cansado de sabotear, de hacer siempre lo mismo, dan poquitos puntos, y si te das cuenta, ganas más reparando, con lo cual no soy tonto, ¿no? Me centro más en reparar, últimamente, así que eso, este me molaría subírmelo, porque me mola muchísimo la skill, aparte de que las habilidades de este pavo son imprescindibles, hay gente, son muy buenas, muchas de ellas, así que bueno, ya lo iremos viendo, lo dicho, voy a empezar la partida, voy a empezar jugando con Mech, disfrutar el vídeo, como digo siempre, y nos vemos durante el mismo, hasta ahora. Gente, alojamiento sangriento, desguace autohaven, partida con Mech, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da, ¿vale? Ya sabéis que en estos rangos, la cosa se complica, tanto con el equipo, como con los kills, hay, igual que hay kills de mucho nivel bajo, hay kills de mucho nivel alto que le han bajado de rango, ¿vale? Básicamente, así que vamos a ver, enfermerita, ok, hacía, quiero enfrentar a una enfermera, siglos, vamos, vamos a pillar esto del tiri, 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 tenemos ahí el motor ese peligroso, así que vamos allá. Let's go. Y nos vamos a poner aquí para ver un poquito, como va la cosa, ¿no? Ahí tenemos otro motor, podría ser el siguiente al que podríamos ir. No utiliza mucho los TPs, esta enfermera tiene pinta de... de Newbie, ¿eh? Ya lo veremos, igual no. Os dais cuenta, no utiliza casi los TPs, y si no utiliza los TPs con la enfermera, eres trilento, ¿sabes? Para moverte por el mapa es muy necesario, es como si con el hillbilly no usas la motosierra, igual. Muy necesario usar los TPs, ahí creo que ha pillado a alguien, ¿eh? Por eso está dándole cañita. Ya veremos. Muy bien. Eso tiene pinta de que se le ha caído la conexión, ¿eh? No creo que haya tirado el cable, o sí, o sea... Pues tres para cuatro motores, prácticamente. Muy bien. Vale, lo tenemos aquí, ¿eh? Viene por la derecha. Venga, mañana. Mañana. Buena. Es que quiero intentar. Se piró. Quería intentar hacerle la de viene hacia mí, me voy hacia el otro lado, ¿sabes? Venga, buena. Tres motorcetes. Ahora lo malo es que no tengo autocuración. Aunque por suerte me la desbloquee, gente, con Claude ya por fin, enseñable. Mira, aquí está el compi. Nice. Ok. Thank you very much. Bien, ¿eh? Mañana. Mañana. Creo que me ha visto, ¿eh? Creo que me ha visto, ¿eh? Cuidado. Va a pegarle al motorcete, obviamente. Ahí está. Plin, plin. Si podemos pillarlo. Ahora del tiri. ¿Vuelve? Ola, que buena esa, tío. Tío. Reforest. Estoy otra vez herido, ¿eh? Es lo malo. Quiero darle al motor. Para que no bajase mucho, tío. Pero... Que la juegue ahí innecesariamente. Voy a intentar volver. Antes de que baje más. Que aparte igual está el compi por aquí también, ¿ya? Y me puede curar. Sí. Ok. Como llevé lo de vocación de enfermera, estamos jodidos, ¿eh? Vamos a arrancar con oreja, loco. Buena, buena. Hola, GG. Reparamos, reparamos el tirón, ¿eh? Ahí viene. Bueno, viene por aquí. Cuidado, cuidado. Viene por aquí. Está aquí. ¡Oh! Lo hizo corto el cabrón, loco. ¡Madre mía, eh! Lo ha empezado a manejar bien ahora. Ahora estoy fuera. What the fuck, tú. Me ha leído la mente ahí. Habéis visto. Era lo que os decía de... Viene a por mí. Voy hacia la otra dirección. Voy encima quedando un motor, loco. Huele a campeada, pero guapa. Tú verás. Va a campear como un señor el pavo, tú. Qué mal, tío. Qué mal. Lo he hecho mal. Quería hacerlo, o sea, me ha obcecado en eso. Cuidado, la he visto, ¿eh? ¿No? Ahora, ahora, loco. Está... Qué campeada, qué campeada, tú. Qué campeada. Es que quedando un motor es lo que hay. Vale, está entreteniendo el compi por ahí. Ahora, ahora, gente. Buenísima. Va, a correr, ¿eh? Corre de aquí. Viene a por mí, viene a por mí. Vamos a intentar... Cuidadito, ¿eh? Le doy el compi ahora. Si me cuelga, vale, no. Pensé que me había colgado dos veces ya, loco. Estoy... Estoy a llevar unos días sin jugar, gente. Es malo. Este está casi, casi. Está meja aquí, además. Vamos a intentar ir a ayudar al compi ahora, en cuanto reparemos esto. Pero le va a campear... Brutal. Brutal. Queda solamente un pistón aquí, o sea que vamos a repararlo ya, no le queda nada. Repara, repara, loquete. Vale, llévalo de familia. Bien, está por allí. Hace la de alejarse y volver, ¿sabes? El notas. Debería de abrir esta puerta, pero voy a venir aquí porque... Eh... Va a campear muchísimo y conviene que seamos varios. A ver si viene a por mí. Venga, flipao. Mañana. Hoy no. Mañana. ¿Qué va, loquete? ¿Qué va, loquete? ¿Ha visto? Sí. Vale, imagino que ahora han abierto ya esa puerta. Vamos a volvernos a esta. Y la abrimos. Joder, sí, aquí. Vale, bien, seguro el compi. ¿Dónde está? ¿What? Ni la he visto. GG, gente. Es un escritor, creo. Pues muy bueno, plenito. Al final, gente, el damage cooldown ese yo creo que se le ha caído. La conexión. Pero bueno, ahí ha estado. 13.000 punteles. ¿Vale? O sea, que nice. GG. Sandro Music. Fíjate, pero os ha gustado la partidilla. Una partidilla muy normalita. 12.906 puntos. Han jugado mucho mejor mis compis que yo. Ya lo habéis visto. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Hasta ahora. Buen gente, matadero, pestilente, granjita, colwin. Partidilla con Clodet Morel. Llevamos la internita. Vale, esperemos poderla dar un buen uso. Y vamos para allá. No. Otra enfermera, loco. What the fuck. Debe haber una misión o algo que de estas diarias. Están reparando aquí. Vamos a esto. Viene. Creo. Estaban reparando aquí. Está loco. No sé dónde está. No la veo. Está siguiendo al compi. Vale, ahora sí que la he visto. Está ahí delante. Muy buena, ajeno, tío. Y... Está siguiéndole al que está herido. Si os dais cuenta, no ha venido hacia aquí. Ahí está. Joder, pues... ¡Loco! ¡Madre mía, loco! Estoy mal, ¿eh? Estoy más manco de lo habitual hoy, loco. Brutal. Vamos a ponernos aquí para ver... Vale, allí. ¡Loco! Genu, please. Primer moto reparado ya. Nice. ¿Me dijisteis el por qué? Fallaba ahora más de... Más de lo de costumbre. Me la viene por aquí, ¿eh? Ahí viene. Vamos a intentar... Bajarlo, gente. Please. Me ha vuelto a ir para allá. Olvidaros. No sé qué hace la gente. Vale, lo están bajando. En el peor momento la han ido a bajar. Vale, ese no ha estado en el gancho ahora. Así que vamos a intentar echarle un cable. En el mismo, ¿no? Vale, se va a subir. No tengo sprint. Me la juego ya. Del tiri. Intento curar aquí. Cuidadito. Está siguiéndole al... Al compi. Vámonos a este motor. Ahí viene. Está aquí. Vale, llevo linterna. No me da tiempo, no me da tiempo. Bien, ¿eh? ¿No? ¿No me había visto? Le he visto al otro. Obviamente. Ese muere ya, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Pero bien. 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 Tres motores aún, loco. Tres motores aún. Está siguiéndole a este. Va a atravesar ya la pared. Y le va a cazar de una. ¿Ah, no? La he perdido, vale. Puede que lleve lo de vocación de enfermera. Intentar curarlo. Cuidado. What the fuck? Está quieto. ¿Pasa, es una clave sin autocuración o qué? No creo, ¿no? Pero bueno, en estos rangos todo puede ser. Creo que lleva vocación, ¿eh? Enfermera. Vale, a ver. Hay que darse prisa, ¿eh, gente? Pero vamos. Ahí vuelve. Pilla el compi. Bueno. The fuck? Vale, perdí al compi, por suerte. Me he quedado pillado, tío. Me he quedado pillado aquí. ¡Buff! Corre. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Tú me estás siguiendo? Vale, creo que ahora se ha quedado con las marcas del compi. Por allí. Tú, 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 que no, que no, que no. Me sigue aún, tú. Intentar curarme aquí. Tenemos motores aún, loco. Este pavo nos está metiendo una presión a los motores que no es ni medio normal, tío. No somos capaces de reparar. Vamos, caña. Viene. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Habéis visto eso? ¡Gente! ¿Habéis visto? Tú, que se me ha quedado totalmente bugado el personaje. Que no podía moverme. ¡Buff! 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 Claro que sí. Se me pone a tirar a cámara lenta las tablas. ¿Habéis visto, tú? O sea, es que no, no sé. Yo ya, ya no sé qué esperarme de este juego, gente. Cada día que entro, descubro un bug nuevo, tú. Es como que me he puesto a tirar las tablas en mitad de su viaje astral, ¿sabes? Es que no entiendo. Ah, le pilla, le pilla. ¡Qué mal, pavo! ¡Qué mal! ¡Qué mal, tú! Y luego no me dejaba saltar tampoco hacia el otro lado. ¡Va a volver, eh! O sea, he flipado en colores, eh, con lo que me ha pasado ahí. No te preocupes, loquete. Ya me he intentado curar ya. Hostia, la tengo enfrente, pavo. Cuidado. ¿Me curas? Venga, go. Brutal, brutal, eh. Brutal. Lo malo, claro, es que ha pegado el motor de antes ya. Cañita, joder, casi fallo otra vez. Así no se puede, loco. Ahí viene. Víjala. Vale, se ha quedado ahí en ese motor, tiene pinta. Le interesa eso. Obviamente, que no reparemos. Juega bien el chaval. No sé ni dónde está. No sé ni dónde está. Fuera. Hay que juntarse varios en un motor. Si no, no va a ser posible esto. Mírala, a ver, loco. Está a puntito. Dios mío, pavo. No me deje en paz, eh. Tú fuera. Oh, Dios mío, chaval. No me deje en paz el pesado este, tú. Vamos a hacer el recover tranquilamente, gente, y nos piramos. Si es que no viene, que va a venir. Obviamente, ¿no? No, 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 Dwight. Está a punto este, loco. Qué tío pesado el killer. En verdad lo hace bien, eh. O sea, lo está haciendo muy bien. Es así como hay que hacerlo. Pero, loco, no me le quito de encima, eh. ¿Me ha visto el gancho de aquí? No, aquí hay tablas. Algo es algo. El pavo no campea, mete presión a los motores. O sea, lo hace bien, ¿sabes? Lo hace nice. Vámonos. No, 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 no te preocupes. Yo me curo, loquete. No te la juegues. No te la juegues. A esto un toquecito. Para que deje de bajar. Vamos a ir curándonos ya del tigre, eh. No sé si es que lleva lo de vocación de enfermera. Luego lo veremos. Igual es que me estoy viendo donde me curo, ¿sabes? No sé. Bueno. Venga, go. Está pegando al motor. Obviamente. Pérsima vez. Caigo, eh. Nada, vuelve, vuelve. Cambio de motor, cambio de motor. Estamos dejando regalado, tío. Aunque haya que tardar más. Cambiamos. Pérsima vez. Oración. Volvemos Buena, joder Un motor, nice Cuidado No es tontería este pavo, eh Como maneja la enfermera, loco No es tonte Te ha pillado, loquete Te estás sin empezar ni a reparar Mejor sitio en el fondo es el maíz, eh Porque se la lía, nice Lo peor yo creo es dentro del edificio Porque te atraviesa las paredes y te la lía Vamos a intentar ir a echarle un cable al compi Aparte eso nos mantiene entretenidos Quien nos esté pillando constantemente y colgando y demás Nos mantiene muy entretenidos, gente Ahora va a haber el motor este Hay que cuidar Va a venir, le va a pegar Ahí viene Como un puñetero reloj Pavo Pero bueno, conviene tener varios motores Para que... Uuuuuh No me jodas Bueno, es mal que no he subido, chaval Se ha metido la buena campeada este Porque sabe que nos piramos, si no, eh Buena Espera no llevar adrenalina, pavo Mierda, joder Estaba abriendo aquí, eh Dios mío, corre por tu vida Me voy, me voy GG No me la juego No me la juego, no me la juego GG, gente, madre mía, eh Nos dio cañita este pavo No era ningún malo, eh Gente, ningún malo Ya os lo digo Creo que se ha notado Casi dos pepitas GG Rango 14 El killer Ha jugado muy bien, eh Este killer, gente O sea, muy, muy bien Hola, gente Espero que os haya gustado esta segunda partidilla Y nos vemos en la siguiente Gente, que hay la Amkin Haddonfield Partidilla con Mikey Vale, vamos a ver que tal se nos da Let's go Había varias Strokes, eh Estaba claro Estaba claro Bueno, claro, que digo Estaba claro Si llevo la habilidad de la obsesión esta Claro Obvio Que hubiese obsesión Iba a decir Seguramente hubiese alguna obsesión Porque al llevar a Lori La mayoría de veces llevan alguna skill de Lori, ¿no? Que la convierte en obsesión Pero claro Se me ha olvidado que he estado con Mikey Y que llevo Ven aquí, loquete Deja los ganchetes Deja los ganchetes De arriba Te pillé Vale Tenemos al primero No me da tiempo a llevarle al sótano Vamos a colgarle aquí En el que estabas agoteando Vale Comenzaría a subir un poquito de De level, eh Mira Vale Vale, subimos Te has liado, loquete Te has liado, loquete Madre mía Dos motores ya así Pla, pla Brutal Vale, ya somos nivel 2 Y un poquito Así que not bad Vamos a darle unas pataditas Al motor este que estaba reparando Coldweight Del tirón Y bueno, tampoco está muy avanzado Mira, se ha suicidado eso Ok Pues tres motorzetes para tres Salto Salto Bien Bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué has hecho? Loquete ¿Qué has hecho? ¿Qué has liado? ¿Qué tabla ha tirado? Esto Vale Pillamos y colgamos Gente Vamos a colgarle por aquí Del tirón Llegar un viaje Al motor este Mira, está doida ahí además Hola Vale Vale, doyte esta fuera Uy Vale Volvemos al gancho No Madre mía Pasa de vuestra cara El otro compi Reparo ese Vamos a jugárnosla yendo por aquí detrás Vale, no ha ido por aquí detrás Habré ido a tope Por el del gancho Imagino, ¿no? Vemos tablitas Ah, ha pasado de él, ¿eh? Flipo Flipo en colorines Esto está Lo reiniciamos ya del tirón Vale Y vamos al motor CTS-AY Mira, aquí está Lore ¿Dónde vas tan rápido? ¿Dónde vas tú tan rápido? Ja, ja Loquete Who are you? Bye Muy vieja esa técnica Compi Muy vieja Vale Colgamos Habría que ver Dónde está Dwight Vale O en su efecto La trampilla A dos le pillé por aquí Mira, aquí está la trampilla Vale, nice Ok Pues nada A esperar, gente No queda otra Esperar Esto se va a abrir ahora Ya sabéis Así que a esperar aquí A que llegue Es un sitio bastante amplio O sea que le vamos a ver Llegar, sí o sí Vale Giggis Giggis, giggis Para llevar tiempo Sin usarlo No se dio mal Mira, está allí Nice Vale, pues vamos a Colgarle Aquí Voy a tirar la trampilla Compi What the fuck Gigi, gente Gigi, plenito Sí, señora Falta dos motores Se dieron prisa reparando Al principio es que me repararon Dos súper rápido Tío, ya lo habéis visto Pero súper rápido Así que bueno Ahí queda Ahí queda Ahí queda Bien De punteles Vale Aquí tenéis Jota que hemos estado jugando Espero que os haya gustado La partilla, gente Y así os olvidéis Dejar vuestro licazo Para amor Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Mira, Matías llevaba El golpe decisivo Pero claro No era la obsesión Creo, ¿no? O sí Sí, era la obsesión No le ha dado tiempo No le ha dado tiempo A usarlo, claro Ahí nada, gente Espero que os haya gustado Y hasta la siguiente partilla Hasta ahora Bueno, gente Campos podridos Granjita Colwyn Partilla con el trampas Vamos a ver qué tal se nos da ¿Vale? Let's go Here we go Mira, aquí de inicio Vamos a trampear Aquí Pla Ahí está Yo para ponerla rápido O sea que Vamos a aprovecharlo Aquí en el centro Vamos a poner Varias Voy a ir del tirón A trampear En cuanto pueda Esa de allí Aunque seguramente Nos reparen el primero Ya sabéis que se pierde tiempo Trampeando aquí De más Con el trampitas Vale, estoy viendo A Jake Ahí estás ¿Dónde estaba? ¿Me has saboteado la trampa Que tenía aquí? ¿Puede ser? Está aquí el sótano Vale, nice No hay nadie Ponemos Trampeamos Y revisamos armarios Nada por aquí Nada por allí Nada por allí Nada por aquí Vale Let's go Vamos a trampear Ahora aquí Esta ventanita Del tiri, eh Del tiri, tiri Lo malo Es que la tenemos Bastante lejos La trampita Pero bueno A ver si nos da tiempo A ponerlo Antes de que bajen Y a la que suban Se la zampan Mira Reparando Reparando Y su compi Abajo ¿Sabes? Pelito maíz Tío Como me lía Vamos a trampear Aquí del tirón Vale, lo están bajando Vale Venga Loquete A correr A correr ¿Qué querías? ¿Esconderte en el armario? ¿O qué era lo que querías? Pesadito este Con los 360 ¿Eh? Vale Bajamos Que le van a ayudar Está muy claro ¿Ah no? Mira Mejor Colgamos Le damos Sepo La pena Tío Es que con este No tengo Lo de Vocación de enfermera Lo malo Le damos Cañita A esto Vamos a poner Por aquí Uno Y vamos a poner En la ventana Otro Vale Lo acaba de ayudar Mira Aquí están Petardos ¿Eh? Ojito Vale Colgamos Jajaja Pidamos Cepete Me interesa La cloreta esa Del maletín ¿Eh? Se ve que controla El pavo Y nos puede causar Bastantes problemas De hecho Mirad La acaban de bajar Vamos a por ella ¿Te dais cuenta? Se viene aquí Para hacerte el 360 Que es Donde te lo comes Casi siempre 100% asegurada Vale Vamos Aquí está Todo reda de cepos O sea que no sé yo Si te ha venido Si te ha venido A un sitio Correcto Vale A ver Este motor Está intacto Vamos a pillar Este cepete De aquí Vale Estoy viendo Ahí a A Lori ¿Te crees que soy tonto? ¿O qué loquete? Va a ser que no Vale Y a ti Te voy a colgar Aquí mismo ¿Por qué no? Trampeamos Damos cañita A esto Vale Y a otra cosa Vamos a poner otro Bien No me quedan ni cepos Cuidadín Imagino que habrán ido a ayudarlo Muy probable Me interesa ese Sí, sí Anda, anda Anda que te va a hacer falta Anda Anda que te va a hacer falta Loquete Vale Y la vamos a llevar A ¿Dónde estaba? Aquí Este sitio está nice Que está muy plagado De trampitas Vamos a aprovecharlo Está por aquí el otro Lo escuché Esto reseteado a full Ya ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, loco? Ahí está Pobrecito Ven aquí, anda Guapi Ahora trampamos aquí Vale Y vamos a trampear aquí también Vale Vale Vamos a dejar ahí Del tirón Pasando Y que haría Lory Cuidado Cuidadín, cuidadín Esto está intacto Esto está intacto Vale Y vamos a Dejarte en el suelo ¿Dónde se ha ido? Lory 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 Está por aquí Mira ¿Y estas marcas? ¿A qué se deben? Mira el suelo Anda Loquete Te voy a colgar en el sótano ¿Por qué no? Aprovechando que también hay Vamos a entrar por aquí Que era donde No había tablas Echando que hay bastantes Cepetes por aquí Vamos a colgarle El tirón Trampeamos Vale Estaba en ese valle Vamos a hacer otro viaje A esto Si puedo No Bien Bien Vale Tenemos a Lory herida Como saltes Se lo come Uy Como no se lo comió Pavo De pura suerte Ahí estás Ahí estás Me interesa Pillar a Lory Vamos a pillar el CPT De aquí abajo Vamos a pillar el CPT de aquí abajo Cuidadito Este está totalmente reiniciado, vale Vale, vamos a poner aquí otro Se curaron Ok Porque hay sangre aquí todo el tiempo ¿Están aquí arriba? ¿Dónde están, tío? Aquí estás Madre, la ha hundido en la miseria, pavo Pero hundido, ¿eh? Cuidadito Tenemos la tabla muy cerca Voy a intentar llevarla a la rotonda Fuera ¿Qué va, qué va, loquete? ¿Qué va? ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, qué va? Encima no tiene ni la trampilla activada O sea que ya está Rect Rect, rect Me ha saboteado, ¿eh? Me ha saboteado este pavo, de hecho Porque el gancho ahí de la rotonda O sea, de la rotondita esa de piedra Lo tenía reventado Good luck Pues partidate así como killer, gente Muy buena Vamos a pillar esto para hacer puntitos Aunque sea Porque a saber si podemos encontrar a A Lori O no Ya veremos Vale, el motor que me estaban reparando Era el de allí Ah, no, claro Aquí no me ha saboteado Aquí he pillado a uno Antes Vale Este era el que estaban reparando Le damos cañita Y poquito más A buscar a Lori ahora Básicamente Se habrá ido a China Para que no la pillemos Mira, está aquí Te pillé Pues plenito, gente GG Ahí está Yo creo que he sido partidaza Gente, mejor que la de Mikey Yo creo que hemos hecho más puntillos aquí Porque hemos pillado con trampas Y demás O sea, que yo creo que Está nice Victoria despiadada con el trampas Es un killer que me mola, gente Pero bastante lento ¿Sabes? O sea, es como que Mira, casi dos pepitas Es como que te Tienen ventaja al principio de la partida ¿Vale? Los Los survivors What the fuck, gente No me había dado cuenta Que tenía memento Tú El memento de marfil De ejecutar a cualquiera O sea, solo a uno Pero podría haberme cargado a uno ¿Sabes? Y haberme evitado los problemas Tío Hostia Vaya empanada Tú Vaya empanada Llevo hoy encima Gente Brutal En fin Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si así subid Apoyadlo con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros Si estáis para amor Y nos vemos en la siguiente No sabéis Hasta la siguiente Bye Bye